Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal de Todo un Poco 0.2, el canal que se dedica a ser de todo tipo de videos y muchas gracias por visitarnos en este canal. Bueno, pues hoy venimos con otro nuevo video en donde ya le estamos mostrando lo que son los nuevos refrigeradores que llegaron aquí al canal para poder así diagnosticar, revisar y arreglar en estos aspectos. No habíamos hablado de lo que es el Samsung Digital Inverter, el cual tenemos aquí a continuación y que estamos enfocando lo que son sus tarjetas con un código de error que está saliendo para poderles explicar este problema que tiene y cómo lo estamos solucionando o cómo estamos haciendo las pruebas para poder darle una solución más adelante, ¿ok? Y bueno, pues más adelantito vamos a estar subiendo también este video de lo que es esta MAVE, ¿sí? Si ustedes vieron mis historias y se suscribieron, estos son los dos refrigeradores. Este ya se le cambió unas piezas, ya estamos en proceso de este refrigerador para que ustedes puedan ver el diagnóstico que se le hizo, qué es lo que estaba mal y qué es lo que se le arregló, ¿ok? Bueno. Bueno, ¿cuáles son las diferencias de estos dos refrigeradores que les había dicho? Este, hay una gran diferencia, pensábamos que los dos eran inverter, pero no. El MAVE, este que está acá, este es todavía un refrigerador tradicional que se trabaja por medio de lo que es una tarjetita normalita, ¿no? Con sensores, termistores y así sucesivamente, ¿no? Lo que ya ahorita incorporan varios refrigeradores. Pero su tecnología sigue siendo lo mismo, o sea, su motor no es inverter. Nada más está controlado por una tarjeta, el encendido, el defrost y más adelante vamos a estar subiendo la información de todo este refrigerador, ¿ok? Y este sí, ¿sí? La única igualdad que tienen este y este, refrigeradores, es que los dos usan lo que es el isobutano, lo que es el gas refrigerante R600A, lo cual este es un refrigerante ya más inflamable y más peligroso de trabajar en estos aspectos, ¿no? Entonces, aquí siempre, en este tipo de refrigeradores, al momento de trabajar lo que son los compresores, tenemos que tener mucho cuidado por este gas porque ya es inflamable. De hecho, es el que usan en lo que son los encendedores para poder así, pues, encender, ¿no? Los el isobutano, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que está pasando con nuestra nevera? Aquí está. Resulta que, pues, no las, no prendía, hicimos ya lo que es un teste ahorita, estuvimos ya, pues, más o menos dándonos cuenta del problema que tiene para poder hacer este video y así, pues, empaparte de la información que nosotros ya vimos, ¿no? Este refrigerador, pues, no enfría, no enciende lo que es el compresor. ¿Por qué? Pues, porque lógicamente no lo prende, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros conectamos nuestro refrigerador, empieza la tarjeta madre a registrar todos sus componentes, ¿sí? Y te da 3, 4 minutos antes de encender lo que es el refrigerador. Cuando nosotros encendemos el refrigerador, así como está, da un destello de luz, el cual es normal porque está entrando lo que es el click de acá atrás y entonces empieza a registrar todo lo demás, ¿sí? Todo lo que son los sensores, todo el ventilador, sensores, este, aperturas de puerta, todo, todo lo que hace. Y ya por último, cuando ya registro todo y que ya ve que todo está bien, manda a encender lo que es el compresor, lo cual para eso, pues, tarda como 4 minutos. En cuanto manda a empezar a realizar el compresor, manda la señal, ¿sí? A esta parte, a lo que es este, ¿cómo se llama? Este termistor viene desde acá, es una conexión que viene para que le diga el que ya, ahora sí, ya. Ahora puede encenderlo. Registra lo que es la información de esta tarjeta y manda lo que es la señal para poder así, o sea, manda el voltaje de corriente directa para empezar a controlar lo que es el compresor de esta misma. Pero, ¿cuál es el problema? Que al momento de que pasa esto, nos empieza un destello de luz, que es el LED que está aquí, el cual nos indica que tiene lo que es un problema al momento de encender el compresor, ¿ok? Bueno, más adelante vamos a estar subiendo esta información de lo que son los flasheos, porque hay 5 fallas que nos puede llegar a mostrar estos. El flasheo desde 1, 2, 3, 4 y hasta 5 parpadeos que te da para poder determinar qué problema puede llegar a estar teniendo lo que es nuestro refrigerador Samsung, ¿ok? En ese aspecto ya estuvimos checando, ya estuvimos haciendo lo que son análisis y probamos nuestra tarjeta por fuera, la quitamos, estuvimos, inclusive estuvimos subiendo videos cortos y todo de qué, estamos preparando un video para que ustedes puedan ver cómo se checa la tarjeta por fuera y determinar si está entrando lo que es la frecuencia, lo que es la señal de frecuencia, para encender nuestra tarjeta y si está recibiendo o está saliendo la señal de lo que es nuestra conexión. Nosotros ya tenemos lo que son los aparatos y en el video que saquemos les vamos a enseñar cómo hacer esos y cómo comprarlos para poderlos adaptar y así probar nuestras tarjetas por fuera y determinar que están en buen estado, ¿ok? Bueno, ya hablando de esto, vamos a hablar de lo que es el flasheo que tiene lo que es nuestro LED, ¿sí? Si se darán cuenta, fíjense, 1, 2, 3 y se para, luego otra vez, 1, 2, 3. Esto quiere decir que tenemos el error 3, ¿sí? El flasheo de error 3, cuando te indica en el manual de servicio de nuestro refrigerador que prende la luz 3 veces, quiere indicar que puede llegar a ser 3 cosas que nos indica el manual de servicio. En primera puede llegar a ser lo que es el termistor, que no esté sirviendo y que no le esté mandando lo que es la señal a lo que es nuestra tarjeta, lo cual empieza a ser este tipo de fallas, esa es una. La otra, ¿cómo se llama? La tarjeta que esté mal y que no esté registrando lo que es el motor y que esté fallando y no le mande lo que es la señal, ¿por qué? Porque al momento de que se nos llega a vería lo que es este, ¿cómo se llama? El controlador, pues no registra lo que es una corriente y por ende, pues dice que está abierto el motor o está fallando. Entonces, son fallas que se pueden llegar a confundir, pero para eso son las pruebas que se hacen para poder determinar una cosa u otra. La tarjeta, el motor o el termistor. Y todas esas se hacen con pruebas, las cuales vamos a estar subiendo más adelante con los aparatos que ya comentamos, ¿ok? Bueno, como nosotros ya vimos, ya determinamos que esta tarjeta que está aquí nos está mandando la señal, ¿sí? Empieza a registrar, manda la señal al motor y el motor no trabaja. Esto quiere decir que el que está mal es nuestro compresor, el que no está trabajando. Ah, bueno, aquí ya estuvimos checando varias cosas de los bobinados del motor, de cómo está y todo eso, y eso es a lo que más adelantito vamos a ir. ¿Por qué? Porque tenemos un problemita con ese que ya checamos, ¿no? Bueno, aquí ya hicimos lo que es un análisis. La tarjeta está bien, está registrando la otra, todo está trabajando de manera correcta, nada más no manda a prender el motor. Este flash nos está diciendo sensor, tarjeta o motor, ¿no? Entonces nosotros ya determinamos qué es el motor. Perfecto. Ya nosotros hicimos lo que es esta prueba, porque ahora vamos con lo siguiente. Bueno, ya determinando que la tarjeta nos está mandando la señal del motor y que no lo registra, pues ahora vamos con el compresor, el cual está acabado, ¿sí? ¿Y qué creen? Que acabamos de checar una cosa muy importante. Aquí nosotros tenemos lo que es nuestro compresor, ahí está. ¿Sí? Es el modelo de lo que es nuestro refrigerador. Como no trabaja el compresor, lógicamente que aquí se tiene que cambiar, o sea, se tiene que sacar para cambiarlo por lo nuevo, ¿sí? Pero determinar qué es lo que lo hizo estar mal, qué es lo que lo hizo, este, ¿cómo se llama? Trabajar mal. Algo, algo que no hayamos hecho bien. Bueno, ¿qué es lo que lo hizo estar mal el motor? Bueno, pues algo que nosotros acabamos de ver ahorita. Nosotros tomamos ya la decisión de bajar lo que es el motor. ¿Por qué nuestra señal está bien? Porque ya diagnosticamos, entonces ya no hay ningún problema. Lo cual, este motor puede estar trabado, porque ya lo checamos con el mutímetro por dentro, y en las tres fases de bobinado nos marca un ampedaje o un homeaje exacto, los tres. O sea, quiere decir que el circuito sí está bien, no está abierto, pero no enciende. ¿Por qué? Porque a lo mejor el motor está trabado. ¿Cuál es el problema que acabamos de ver ahorita? Bueno, nosotros agarramos, y como nosotros ya determinamos sacarlo para poder checar y cambiarlo, pues para hacer eso, para quitar el motor, tenemos que sacarle todo lo que es el gas isobutano, ¿no? Ese que está aquí. Entonces, aquí tenemos la válvula de servicio, la cual está acá, y tenemos lo que son la tubería de alta, que es esta que está acá, y la tubería de baja, que es esta que está acá, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es de que para esto necesitamos sacarle todo lo que es el gas para poder así desoldar las piezas, ¿sí? Y extraer nuestro motor y ya empezar a ver. Ya sea cambiarlo, lógicamente que se tiene que cambiar por uno nuevo para volverlo a colocar y para volverle a cargar el gas y que trabaje ya de manera correcta. Pero, ¿qué creen? Que al momento de que ahorita nosotros pusimos lo que es nuestro pinchador, ¿sí? Nuestra válvula pinchadora, resulta que al momento de empezarle a sacar el gas, pues ya no tenía nada, nada más salió un soplitito así de... y ya no salió nada de gas. Entonces, esto quiere decir que tenemos un problema, ya haciendo el diagnóstico más adelante, más así, este tipo de gas se salió, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se fugó. Y para eso tenemos que ver por dónde se fugó y tenemos que checar lo que es la manguera. Aquí arriba tenemos lo que es una serie de tuberías que vienen como el serpentín, ¿sí? Sale de lo que es la alta, se viene para acá, se entra aquí por dentro, hace un juego de tres vueltas, sale por acá y se va a la tubería de alta que es esta que está acá para ir al recorrido de todo y venir por acá, ¿sí? Se viene a lo que es nuestro deshidratador y pasa por lo que es la válvula de tres vías, la cual es, este, ¿cómo se llama? Como trabajar este refrigerador Samsung. Si ustedes se darán cuenta, este tipo de frigor, de frigorífico, pues trabaja ya independiente las dos de arriba. Una acá y otra acá, ¿sí? Tiene independientes, ¿no? Entonces aquí entra por nuestra válvula de tres vías, se va dependiendo de cuál se accione y la temperatura que hagas en cualquiera de las dos deja pasar gas por un lado o gas por el otro lado. Entonces, esta misma está siempre accionando para una vía o para otra vía, lo cual más adelante vamos a explicar el sistema que tiene este refrigerador para que vayan entendiendo un poquito más de la tecnología que maneja inclusive en lo que es el enfriamiento independiente en la parte de arriba y de abajo de lo que es la parte de enfrente, ¿ok? Bueno, ese es el detalle que tenemos hasta ahorita. Nuestro refrigerador resulta que no tiene gas, ¿sí? Ya nada más era un... ¿Por qué? Porque esto lo checas tú con tu manómetro de presión, haces la válvula pinchadora, lo conectas, checas cuánta presión tiene y lo vas sacando poco a poco con un recuperador de gas para que así pues no vayamos el medio ambiente, ¿verdad? Pero al momento de conectarlo y todo eso no tenía nada de presión y nada más liberó lo de la carga de un encendedor así y se apagó. Entonces, eso quiere decir que pues lógicamente que este no tiene gas y por lo que vemos ahorita resulta que a lo mejor se salió vamos a tener que revisar todas las tuberías vamos a desarmar por dentro y todo para ver dónde se fugó ese gas porque todo estaba totalmente sellado y de un lado se tuvo que haber salido entonces vamos a checar adentro y afuera vamos a desarmar por la enfrente para poder ver si no está pues alguna conexión o algo que esté por ahí dañado pues más que nada de la parte de aquí adentro vamos a quitar todo esto para poder así retirar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a quitar lo que son de aquí pues ya lo dejamos vamos a quitar lo que es esa válvula pinchadora para quitar lo que es pues todo, ¿no? Este ya no lo vamos a mover le vamos a quitar esto pero vamos a desoldar la de alta y la de baja para poder así extraer lo que es nuestro motor y así por fuera ver qué es lo que le pasó que lógicamente para poder checar realmente lo que le sucedió al motor pues tendríamos que abrirlo de la parte de arriba como vienen soldados estos herméticamente tendrías que pues destaparle la parte de arriba con una ruleta como sea, como una con un reguilete para poder así checar por qué está fallando, ¿no? pero como no prende y ya se atoró pues lógicamente que tenemos que cambiarlo, ¿ok? bueno, aquí viene mi diagnóstico rápidamente para que vean el refrigerador estaba sirviendo bien, ¿sí? tuvo una fuga de gas se empezó a salir todo el gas completamente y me imagino que por ahí también se salió lo que es la lubricación de nuestra nevera y al momento de que se calentó se trabó como si se haya desvielado un motor porque una cosa las bobinas están bien ya la checamos con el multímetro y la resistencia está en su buena impedancia pero una cosa es la parte eléctrica donde se energizan y la otra cosa es que el mismo motor se haya trabado cuando se traba y cuando el refrigerador quiere echarlo a andar y este, ¿cómo se llama? percibe un alto consumo de corriente manda a trabar y pasa lo que pasa ahorita ¿sí? nuestros leds están prendidos diciendo que el motor está mal y no pueden mandarle voltaje porque si no haría un desperfecto completo entonces esa es mi teoría y esa es la cuestión y vamos a estarla más adelante checándola con este pequeño video que estamos haciendo vamos a extraer todo y ya cuando esté afuera lo que es el motor le vamos a dar una revisada porque puede llegar a a pasar otra cosa lo cual es el motor por dentro que esté trabándose de manera correcta o sea que se esté trabando en estos aspectos ok amigos que es lo que vamos a hacer a continuación para poder retirar lo que es nuestro motor inverter pues vamos a tener que desoldar ¿sí? pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas muy importantes las cuales tenemos aquí aquí tenemos lo que es la válvula de tres vías la cual contiene lo que son dos capilares que se reducen a un capilar más delgado ¿sí? salen ¿sí? porque estas la válvula de tres vías viene con dos conexiones con tres perdón es la entrada y la división de los dos gases ¿no? entra el gas aquí ya de ahí acciona sale por uno y sale por el otro y este se conectan en estas dos partes de acá nuestras conexiones para lo que es ya lo que es la hiladera es esta parte de aquí ¿no? donde va lo que es el tubo de alta para poder ya llegar a lo que es el evaporador ¿no? de las dos partes de la parte de abajo y la parte de arriba ¿ok? perfecto bueno aquí nosotros vamos a retirar lo que es el este ¿cómo se llama? el compresor lo cual vamos a hacer una cuestión aquí ¿sí? primero es quitar todo el gas para poder así pero como este ya no tenía gas y ya lo checamos acá que ya está totalmente vacío pues resulta que pues tenemos que quitarlo de esta forma ¿sí? ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? bueno lo que vamos a hacer aquí es vamos a tratar de agarrar una es para no este lo quitamos así lo podemos cortar el tubo ¿sí? con lo que es un este un cortador ok amigos como vimos un poquito de ¿cómo se llama? de dificultad para poder así meter lo que es el soplete este vamos a hacer lo que es el corte del del tubo ¿sí? para retirarlo y lo vamos a poner así ya que pues lo que vamos a hacer más adelante es agarrar y este ¿cómo se llama? volverlo a colocar de la misma forma ¿ok? todavía sigue saliendo un poquito de aceite es que está todo completamente lleno de aceite esto está este trabado el motor todo se llenó de aceite de lo que es el compresor se tapó por completo fíjense y hay que quitar también esto más adelante vamos a estar checando lo que son las incidencias vamos a agarrar y vamos a vamos a cortar este tubo también aquí está el otro ya lo cortamos y ahora sí hay que retirarlo porque sí pues vamos a cortar retiramos todos los tornillos y venimos al momento ya que le retiramos los tornillos ahora sí vamos a agarrar y vamos a agarrar esto esta es la tubería vamos a quitar los soportes los amortiguadores para que no ocupen espacio esos son los que hacen que al momento son amortiguadores para que al momento de que arranque si amortive lo que es el golpe de ariete ahí está ahí está el otro y acá el otro ok ahora sí ya vamos a sacar lo que es la tuve por acá hay que tener mucho cuidado con esta hay que sacar la paraca y hay que tener cuidado acá porque no se tiene que doblar mucho aquí está ahora hasta lo dejamos así porque tenemos que checar si no hay fuga por aquí o algo así ok creo que es más fácil así amigos vamos a sacarla de esta forma si ya que este así le cortamos y todavía nos queda mucha tubería para poder así hacer lo que es el el concianar ok fíjense cómo está de sucio de moroso tiene de todo ahí adentro si está feísimo ok vamos a sacar y aquí está nuestro motor inverter vamos a checarlo para poder ver su problema ok vamos al siguiente plano ok amigos bueno para poderlo quitar ya tenemos que pues le tuvimos que cortar la tubería la cual está acá es más fácil rápido lo cual acá tenemos nosotros chance de maniobrar este para poder volver a soldar pues quitamos entre comillas porque vamos a ver si todavía este compresor sirve porque como ya hicimos el diagnóstico está totalmente trabado si al momento de que quiere empezar a girar pues así se queda está trabado completo y nos dimos cuenta de que pues se salió lo que es el gas es excesivamente no vamos a tratar de intentar hacer algo es una idea que yo tengo no hola que tal amigos bueno pues ya llegamos ya regresamos nuevamente si lo cual ya hicimos las pruebas necesarias con la misma tarjeta para poder luchar a andar por fuera y que creen que no no encendió y si este al momento de que nosotros ya checamos por acá y lo lo empezamos a checar o sea a ver que onda si pues nos dio pues ahora si que nos dio cuenta de que si estaba mandando el voltaje porque agarramos el motor y empezó a ir entonces dije ah pues si si está trabajando nuestro compresor si pero este pues como comentamos en el video si que el problema mecánicamente es un motor inverter lo cual ya tiene la tecnología de este con serma pues de los refrigeradores de las lavadoras inverter el cual aquí ya lo estoy viendo ya estoy checando para poder así ver no bueno que es lo que estábamos viendo nosotros el diagnóstico que hicimos de lo que es nuestro refrigerador habíamos dicho que lo íbamos a probar por fuera ya lo checamos siguió igual ya lo checamos allá también igual siguió de la misma forma y aquí quiero pues checar no pues ya lo que decidimos fue abrirlo nuestro compresor para que así pues podamos ver directamente cuál es el problema que tiene por dentro ya que si la tecnología inverter está trabajando está trabajando de buena forma de buena manera si entonces lo mandamos a abrir lo que es toda la tapadera lo cual está gruesita tiene un grueso muy está pesadita bueno está gruesa la tapa ok bueno vamos a terminar este vídeo del diagnóstico para que ustedes vayan viendo cómo realmente pues se se trabó lo que es nuestro compresor y para que vayan dándose cuenta cómo y vimos de menos a más todo lo que es el problema que nos estaba acongojando aquí y fíjense nada más este es nuestro ruptor este es nuestro pistón si aquí lo que hace es que este es como nuestro cigüeñal que hace que gire el inverter pero fíjense nosotros queremos hacerlo girar y no gira está amarrado está trabado o sea mire no se puede girar para nada entonces lógicamente que al momento de que nosotros le metemos voltaje energiza todo lo que es el aro que inclusive es igualito al aro de lo que es el inverter de la lavadora Samsung Digital inverter la cual también la quitamos y la tenemos ahí como lo que es la tecnología esta es una tecnología a base de lo que es un aro de bobinas o sea hagan de cuenta que es un círculo lleno de bobinitas que son se manejan con corriente directa entonces lo que hacen ellos es agarrar y tomar tres fases se alimenta de tres fases y les manda voltaje de corriente directa a las tres y entonces lo que haces es empezar a hacer el giro es mucho menor este consumo de corriente o sea estos refrigeradores ya no te consumen tanta corriente ya no trabajan tanto y ya no consumen lo que es el motor entonces esa es la tecnología que tenemos aquí ok pero eso es lo que yo quería que viera no fíjense como agarras y este está totalmente amarrado nuestro motor pegadísimo o sea por eso es que nos mandaba lo que es el código de error trataba de encender pero ya no encendía porque se amarró por completo bueno el detalle pues ya las incidencias las sabemos checamos tarjetas todo bien hasta llegar a lo que es el motor checamos lo que es el gas pues todo el gas y solutano se salió y se estuvo perdiendo se quedó sin gas la tubería tiene aceite de la cual inclusive hasta le quitamos este aceite ahora si que cuando lo quitamos y toda la tubería tenía llena de gas entonces quiere decir que este se salió el gas se calentó se amarró y así se quedó y ya no enfrió nuestro refrigerador ese es el diagnóstico final completo para poder así checar ok y bueno en este video lo que vamos a hacer rápidamente es hasta aquí vamos a dejar este video para que vayan viendo que este que este diagnóstico así está y para que vean de viva voz o sea de físicamente que si el motor está completamente amarrado y pues no no está trabajando de manera correcta ok bueno que es lo que vamos a hacer aquí literalmente pues aquí pueden ser dos cosas comprar el compresor instalar uno nuevo ponerle gas y hacer lo que trabaje nuevamente con nuestro refrigerador para que ya quede de manera correcta pero también podemos ver si podemos echar a andar nuevamente este motor lo cual todavía se ve bien vamos a ver porque se amarró y todo eso vamos a desarmar ese motor completamente todo para poder ver cuál es lo que cuál fue el problema que tuvo y si lo podemos echar a andar nuevamente lo que vamos a hacer es le vamos a reparar primero las piezas si todo esto de acá y después pues lo vamos a agarrar y lo vamos a soldar y a ver si llega a funcionar nuevamente con nuestro este refrigerador pero aquí ya esa parte si tú ya llegaste hasta este momento y sabes que tu motor ya está amarrado lo puedes cambiar el único problema de estos motores que son inverter pues si en el mercado el motor original de este anda como en 3 mil pesos más o menos y más aparte pues el gas y todo la mano de obra o sea si está algo pues sumamente llegaría como los casi 5 mil pesos en reparación de lo que es el refrigerador no pero pues vamos a checar vamos a ver si nosotros podemos agarrar y desarmarlo todo ver que onda para que no le salga tan caro al cliente vamos a tratar de arreglarlo y de ver que ya no se trabe porque este yo creo que fue por falta de gas o de mantenimiento algo así porque pues está muy raro ya que pues no tenía gas o sea tenemos que checar la tubería tenemos que ver que no haya alguna perforación por ahí que por ahí se haya estado saliendo lo que es el gas de lo que es nuestro refri para checar que todo esté bien de manera correcta ok bueno hasta aquí terminamos este video de diagnóstico de nuestro refrigerador y espérense el otro video que vamos a armar todo esto de aquí lo cual pues literalmente es quitar la tapa de aquí no es con un reguilete lo cual pagamos para esto para quitar el compresor y aquí ya lo que vamos a hacer nosotros vamos a soldar de aquí vamos a quitar todo vamos a desarmar todo por completo como si fuera una desgrosadora o un motor de combustión y vamos a quitar para ver cuál fue el problema y en caso de que se llegara a destrabar destrabar pues lo vamos a echar a andar nuevamente con nuestra tarjeta para ver que esté trabajando bien y ya si no nos falla la volvemos a armar igual con este mismo volvemos a usar este mismo motor y si no pues tenemos que comprar otro sí o sí porque es dependiendo de cómo estén las piezas por dentro del amarre ok bueno amigos bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado este video está largo si está largo pero pues les va a salir para poder hacer un buen diagnóstico de nuestros refrigeradores Samsung Digital Inverter y para que conozcamos rápidamente si quieres ver este video más adelante te lo vamos a dejar ahí en la descripción para que vayas viendo cómo lo desarmamos por completo y ver qué es lo que tuvo por qué se amarró esta cosa ok vamos con el video bueno y nos vamos con el siguiente video ok suscríbete activa la campanita y si te gustó el diagnóstico si te está ayudando mucho este video pues te agradecería que nos digas un gran gracias allá en el corazoncito que está aquí abajito hay un corazón ahí con un signo de pesos con lo que gustes donar aquí a lo que es el canal estaremos muy agradecidos para seguir pues subiendo este tipo de videos ¿por qué? porque al momento de subir estos videos de diagnóstico y todo esto nos tardamos mucho tiempo para hacer pues todo porque tenemos que poner tripieces todo lo otro acá hacer las tomas explicar y hacer un tutorial completamente para que tú aprendas a cómo hacer este tipo de trabajos ok bueno con lo que gustes voy a decirlo si no tienes pues no hay ningún problema con que compartas te suscribas y este como se llama le des like al video pues con eso nos conformamos en esos estrellos ok nos vemos en un próximo video bye bye adiós chau 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 chau